Me cago en la puta A la gente se está dejando en el lado para este futuro Abajo, abiertos, abajo Que se abaste todo el mundo, así vamos a animar Con el equipo de los del barrio de la vieja Abajo, abiertos, abiertos, abajo Que se abaste todo el mundo, así vamos a animar Abajo, abiertos, abajo Abajo, abiertos, abajo Abajo, abiertos, abajo Que se abaste todo el mundo, así vamos a ganar Abajo, abiertos, abajo Abajo, abiertos, abajo Abajo, abiertos, abajo Abajo, abiertos, abajo